Tu porte de venado y tu belleza de paisa, Montaigüe el adelantado te hizo llamar Yucatán. El Peninsular.mx, la auténtica expresión del sureste, presenta Buen ánimo en la tercera carrera Sadasi Los organizadores de la tercera carrera Sadasi informaron que superaron sus expectativas, participaron más de 1.500 corredores, entre ellos el gobernador Rolando Zapata Bello, quien con el número 6 llegó a la meta en 57 minutos. El gobernador dio el balazo de salida, acompañado de Jorge Carlos Menéndez, el director del IDEI, Juan José Puerto, Carolina López Pérez, gerente de comercialización del grupo Sadasi, Miriam Canulcov, presidenta de la Asociación de Atletismo y Leandro López Arceo, director del grupo Sadasi en el sureste. El primero en cruzar la línea fue Jonathan Steve, de España, en la rama varonil categoría Submaster, con marca de 34.11 minutos, y le siguió Florencio Durán, con 34.26 minutos, mientras que Joel Huracán González fue tercero con 35.40 minutos. La keniana Judy Kimuke fue la mejor de la rama femenil categoría Élite, con marca de 36.19 minutos, en segundo quedó Erika Sauri, con 43.19 minutos, y luego Rosalba Mesh, con 45.05 minutos.